¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un gran partido. Vamos a poner tres juegos por set. ¡Qué collons! Y vamos a iniciar Caja Mágica. Vamos a ver qué tal este partido entre Rafael Nadal y Nova Djokovic. Los licenciados, los auténticos, aquí en el Tybrex, ya que tengo la edición. ¡Ey, no! La última edición que ya se... ¡Ojo, cuidado! ¿Cómo ha pronunciado Caja Mágica, eh? ¡Me he hecho gracia! Tengo que decir, he estado viendo a Federer, he estado viendo aquí a Nadal. Los modelados creo que son mejorables de Nadal y de Federer. Federer es igualito al del Tennis World Tour 2, lo cual no es una buena señal. Pero, bueno, vamos a ello. Vamos a sacar. Tenemos los gestos característicos. ¡Vaya, madre mía, cómo hemos empezado a sacar! Ya quisiera yo que sacara siempre así Nadal, ¿no? Aunque no ha sido un Ace. Venga, vamos con ese listadete. Y, ¡ostras! Vale, estoy notando que el plano se me queda mucho más. Creo que han cambiado un poco el golpe plano y ahora es más arriesgado. Es lo que estoy notando. Así que, bueno. Venga, tenemos la... La típica manía de Rafa. Vale, así que vamos a seguir usando listadete a tope. Vale, esa me ha entrado el golpe plano. Listado. Sí, señor. Y ahí lo tenemos. Vamos, sacamos el puñito. Bien, 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 bien. Lo tenemos, ¿eh? Seguimos. Botamos la pelota. Y vamos un poquito con el saque liftado abierto. A ver qué tal. Ni tan mal. Subimos, ¿eh? Vale, 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 vale. No ha hecho falta. ¿Lo ves? Los mofletes. Está raro. Está raro. Es como el siner este del tope. ¿No? Un poco orientalizado. En fin. Venga, vamos a ello. Vamos con un poquito de cortado. Un poquito de cortado, ¿no? Venga, seguro que le gusta. Ah, se me ha ido. Vamos a intentar asegurarle a Isaac que para mi gusto es entre muy fácil y muy complicado algunas veces. Así que... Ups. Creo que lo fallo. Vale, vale, vale. La recogemos de nuevo. Lo he soltado antes de tiempo. Mucho antes de tiempo. Y ahora también diría. Pero, ostras, me la he comido. Ya está. El resto ganador típico. Madre mía. Ante eso... Tiene igual. Venga, 30 iguales. Vamos a sacar otra vez cortadete. A la T para ver un poquito el efecto también. Ahí está. Bueno, hemos visto el efecto al menos. Lo hemos fallado, pero algo es algo. Vamos a ello. Vale, lo que estoy notando es que el saque secundario, el saque seguro, no lo puedo hacer hasta que no termina la animación rafita. ¿Lo ves en la boca? Es raro, tío. Es muy parecido. Yo creo que no lo han retocado prácticamente del AO Tennis 2, o sea, o del Tennis World Tour 2. Es muy similar. Vamos a sacar con liftadete. Abierto. Ah, activo. ¿No hay ojo de halcon o algo? Todavía no. Deberían meterlo, ¿no? Yo creo que pueden meterlo. Venga. Bien. El saque seguro. Vamos, 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 vamos. Y esa la falla. Vamos. Para mi gusto, de los peores moderados realmente. Tanto Rafa como este, como Federer, creo que pueden ser de los peores moderados, sobre todo a la hora de sonreír y cositas así. Ahí vemos la repetición, que bueno, desde esta perspectiva se ve más o menos bien. Por lo general no falla mucho. Vamos a irnos un plit más para atrás y a ver qué tal los restos, ¿eh? De momento, ya sabéis, es a tres juegos. Podemos empatar. Vamos. Vamos. Ay, querían ver... Bueno, otra vez el cachis. El típico gesto. De Nadal. Vamos a ello. Por cierto, no recomiendo el juego todavía. ¿Vale? Tiene unas cuantas cosas que están muy bien. Mecánicas y demás. Ya... Ojo, vaya red. Ya lo veréis en vídeos. También, sobre todo, detalles muy chulos. Pero, en cuanto a jugabilidad, creo que puede gustar a mucha gente. Por lo tanto, recomiendo esperar y, sobre todo, poder probarlo. Eso es lo más importante. Un cortadete defensivo. Y quería el liftado para angular mucho y hacer el passing angulado, pero no he podido apuntar tanto. ¿Por qué? Pues porque tenemos una mecánica que es similar a la de la Otenis. Es que si tú te diriges hacia un lado, en este caso, a la izquierda, luego apuntar a la derecha se te hace un poquito más complicado. Ah, los planos, de verdad, ¿eh? Los golpes planos lo han cambiado. O es porque Nadal tiene menos golpe plano, a lo mejor, y en eso se nota. Quizás, porque antes he estado jugando yo con Mepedef y Carlitos y tal. Y no lo he notado mucho. Toma liftado, amigo. Toma liftado. Hazme otra vez. El saque cuchara. Por cierto, saque cuchara que, anteriormente, en el Early Access, la última versión, iba fatal. Pero fatal, fatal, fatal. La IA no era capaz de hacerlo. Apenas le entraban y tú mismo igual, ¿vale? O sea, al jugador le costaba también muchísimo. Liftado por lo tal... Y yo que te caes, colega. Vete para atrás. Vale, fuera. Bien. Y le aplaudimos. No han cambiado las animaciones. O sea, no han cambiado absolutamente nada. Ya dije que lo iban a tener bastante complicado, que quedaba menos de un mes desde la última versión del tiebreak hasta la salida del juego. Y está claro que no lo han hecho. Aquí me he movido bien hacia la izquierda, pero ha habido una animación de... Me ha hecho ace. De todas formas, no llegaba. Con lo cual me parece que esa animación ha salido correctamente. Y está esa animación. Y eso mola, ¿no? Eso es un detallito. Así que nada, seguimos. Dios. Vamos a ver... ¡No! ¿Otra vez? ¿Lo ven? Mira, lo ha fallado. Yo creo que es exactamente igual, ¿eh? Porque no es ni medio normal que falle un sake cuchara. Que de todas formas, el sake cuchara está bastante, bastante mal. Pero bueno, me voy a caer un poquito. Vamos a ver este punto. Vaya segundo, ¿eh? Aquí sí aplaudimos. Aquí sí tiene sentido aplaudimos. Ahí tiene más sentido. Venga. Como he dicho, vamos a mantener un poco el silencio, ¿no? Y escuchar este juego. Vamos a ello. Acabo en panillo. Estoy no corriendo. Y a lo mejor es por eso, tío. Porque angula y no llego, ¿eh? El listado. Fíjate qué buena cámara, ¿eh? Madre mía. La cámara increíble de repetición. Como veis, tampoco la han arreglado. ¿Dónde ha botado la pelota? Pues no lo sé. ¿Por qué no lo he visto con la cámara? No entiendo cómo no lo arreglan. Eso todavía. En fin. Bueno, partido de momento igualado. Nadie ha roto servicio. Así que venga, a intentarlo. Tenemos que ganar el nuestro. Eso sí. Venga. Buenísima. El plano otra vez. El golpe plano otra vez lo he fallado. Estaba apuntando profundo y en diagonal. Es verdad que no he mantenido mucho tiempo apretado el botón. Porque digo, bueno, a lo mejor se me va. Vamos a sacar cortado. Abierto. Uf. Uf. Creía que era Ace, ¿eh? Creía que era Ace. Bien. Buena. Buenísima también. Llega. Vamos a hacerle algo que no se espere. Como una dejada que me ha salido. Y ahí la tenemos. Vale. La sentimos con la cabeza. Ok. La dejada no ha salido tan mal, ¿eh? Ahora parece que es más fácil hacerla. Y el bote también parece que ha mejorado en cuanto a física. Ah, tío. El rojo. He estado sacando con Mepede y no sé, pero muchísimo mejor, ¿no? Venga. Vamos a sacar seguro. Y tenemos. Buena. Buenísima. No, tío. Eso no lo puedes fallar. No lo entiendo. ¿Cómo falló eso? Antes no se fallaba, os lo prometo. Antes esos golpes planos, todos los que fallaban han sido golpes planos. Y todos se han quedado en la red. Que es lo... Bueno, ahí me he movido yo mal. Me iba a invertir de derecha, pero va a ser que no. Todos estos son listados. Listados. Y todos estos me entran. Pero el plano... El plano no me entra. Y mira que lo estoy intentando apuntar profundo. ¡Qué raro! Vale. Tenemos que ir... A por la iniciativa del punto. A ver si... A ver si puedo sacar. Gracias. Ahora. Cachis. Pues la iniciativa se pierde, ¿eh? La iniciativa se pierde. Vamos. No sé por qué he golpeado así. Vamos. Buena. Nos mantenemos... Vale. Y lo falla. Golpe plano quizá, ¿no? El que ha hecho. Y lo ha fallado también. No lo sé. Es raro. Es raro. Vamos a sacar un planazo ahí al centro. Acabo en todo. Estoy fallando mucho los saques. Pero bueno. Somos Rafa. No tenemos gran calidad de saque. Así que... Puedo entenderlo. Que sea eso. Ojo. ¿Dónde le hemos puesto? Bien. Y esa es la falla de nuevo. Raro. Estamos en máxima dificultad. En el momento hemos igualado. Bien. 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 Un poquito de cortado. Y se me va fuera también. Y mira que esta vez no he apuntado... Realmente. A ver el plano. Vale. Con el plano no me entra. O eso. O lo he hecho mal. Pero he hecho el saque seguro. Supuestamente. Me cago en panini, tío. Me cago en panini, loco. No. El plano no. Bien. Uf. Esa ha salido... Ojo. 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 Tío. Porque ha salido paralelo. Y yo no quería paralelo. Yo quería cruzado. Pero es que no me ha dado tiempo a apuntar. Porque como me estaba moviendo a la izquierda. Pues ha pillado. Que quería apuntar a la izquierda. ¿Sabéis? Venga. Va, 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 va. Ah, tío. El saque. Hay veces que o saco todo en verde. Y luego. De repente saco todo en rojo. Pero claro. No hay un indicador. Que tú digas. Eh. ¿Cómo tengo que sacar? Cuando la pelota está bajando un poquito más. Es diferente el saque plano con el saque listado. Que diría yo que sí un poco. Entonces es raro. Vamos a sacar súper cortado. Y a ver si apunto bien. Nada, tío. Se va fuera por poco. Es curioso. Siempre se va fuera por muy, muy poquito. Pero bueno. Vamos a intentar hacer el saque listado. Que en principio es más seguro. Con el saque seguro también. Esa bola profunda. Llega. Y ahí está. Vamos. Vamos. Complicado, eh. En principio. Estoy grabando a los K. Espero que no haya muchos problemas. Y por cierto. Bueno. Aquí vemos un poquito el público. Pero también está guapo ver. Pues esto, ¿no? El cambio de lado. Ahí lo tenemos. Venga. Hay que romper aquí. Vamos a intentar romper. Tengo que decir que las sombras tengo desactivadas. Pero todo lo demás está en ultra. ¿Vale? Todo lo demás está activado. Me cago en todo. Voy a empezar a darle a correr. Porque parece... Además, si me quedo muy atrás. Como que angula demasiado. Pero entonces, ¿qué pasa? No puedo jugar con nada atrás. Como a mí me gusta. O sea, me gusta más o menos imitarlo, ¿no? Golpe plano. Y otra vez en la red. Creo que está, de verdad. Creo que está roto. De verdad, ¿eh? Creo que está roto. O sea, creo que han roto el golpe plano. No le encuentro sentido que sea tan complicado. Se iba a resbalar... Bueno, me lo he comido. Os lo he ido. Fuego. Vamos a ponernos un poquito más en la línea. Un 40-0, tío. Un 40-0. Me cago en panini, loco. Por cierto, os gustaría que realizara ya el modo carrerita. A ver, tiene que corregir el golpe plano. Porque es que no es yo que le entra. Ni a la IA le entra. Así que... No sé, un poquito de excepción. Pensaba que iban a corregir algunas cosas. Pero por lo que veo, no han hecho absolutamente nada. A ver... Otra vez golpe plano. Fíjate, ha sido profundo. Ha sido más pesado. Ha sido más potente. Cruzado para que no den la red. Y aún así dan la red. No se puede jugar plano. Por favor, quiero saber si alguno tiene el juego. La Ace Edition. Por favor, decirme que no soy el único. Porque no sé qué está pasando con el golpe plano. No sé qué está pasando con el golpe plano. Pero he fallado todos los golpes planos. Y no eran complicados. Otra vez golpe plano he hecho. Y además me he colocado muy mal. Ahí me he colocado yo muy mal. Venga, seguimos. Buena. ¡Corre! Cortado. El cortado sí funciona. Y ahí me he equivocado yo solo, tío. Soy dislésico. Me cago en panín, tío. Soy dislésico. Me habría pillado bien. Pero como estoy rayado con el golpe plano. Y antes hacía yo golpes planos casi todo el rato. Se me ha invertido de revés. Vamos a subir. Vamos a subir bien. Le hemos dado. Increíble. Bueno, ok. Ya ven lo arcade que es esto. Pero también a la vez es como una parte de simulación. Es muy raro. Es como una fusión. Ya lo dije. Que no es como una mala fusión entre el Virtua Tenis y el Outtenis o algo así, ¿no? Vale. Aquí el bug del sonido sigue estando. Habéis visto que he sacado. Vamos con el golpe plano. ¡Hombre! Me ha entrado. Increíble. Me ha entrado. Tengo que pegarle más fuerte, entiendo. Para que entre. O más profundo o algo. O la pelota tiene que botar más alta. Pero el primer plano que me entra. El primer plano que me entra. Espera, te voy a pillar la bola. Este detalle me encanta. Porque antes no se podía hacer. Y claro, pues la liabas. Y estoy intentando... ¿Verd? ¿Ok? Estoy intentando ya que entren los saques. No. Este es muy mal. No sé si... A lo mejor cada tenista tiene su tempo de saque. Vale. Y hay un problema también. Y es que no se corta la animación de... Del ritual. Tío. 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 Ese golpe era plano, amigo. Ese golpe era... Mira cómo sonríe Djokovic. Ese golpe era plano. Me cago en todo. Vamos a ver aquí un poco la repetición. Vale. Aquí tenemos el golpe. Fíjate. Buena altura, ¿no? Dentro que cabe. ¿Qué pasa? ¿Tengo que pillar la bola más alta? ¿O qué? Porque es que entonces... No sé yo dónde tengo que pillar la bola. Me lo he comido. Me lo he comido. Cambio de lado. Situación crítica. Djokovic nos va a ganar en tierra y en Madrid. Esto no puede quedar así. Tenemos que romper. No hemos podido acercarnos nunca a una rotura. Así que lo tenemos muy, muy complicado. Pero vamos a ir un poquito más pegado a la línea. Y a ver qué hacemos. Pero raro... Ya te digo, ¿eh? Muy raro lo del golpe plano. Sin duda lo han cambiado. Buena. Ya, y ahí el contrapié. Me cago en todo. Contrapié algunas veces como demasiado exagerado. Otras veces está bien, ¿no? Y otras veces muy poco exagerado. De hecho, aquí ha habido ya varios momentos que no ha habido prácticamente contrapié. Aquí creo que tengo que darle al botón de correr. A los patillos. Porque es que si no, no pillo los... Los saques abiertos. Buena. Bien. Bien. Por favor. No, tío. El plano no. De verdad. Esto es una mierda. De verdad. Esto es una puta mierda, tío. Es que yo no puedo defender nada. O sea, que se han cargado el plano. El golpe plano ahora ya no entra. No entra nunca el golpe plano. Una vez me ha entrado y a lo mejor de chiripa. Y a lo mejor de chiripa, loco. Venga, somos Rafita. Buena. 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 Aguantando. Aguantando. Vamos. Vamos. A vosotros, jugadores. Buena cámara esta también. No sabemos si la bola entra o no. En cuanto a profundidad. Ni tampoco vemos los golpes de Djokovic. Y el color cambia una barbaridad. Pero bueno. Venga. Hay que pillar el saque, ¿eh? Hay que pillarlo dos saques. Vaya línea. Vamos. Vaya línea. Venga. Máxima tensión. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos. Vale, pero es que estoy haciendo ahora Djokovic por aguantarle más la bola. Es que, claro. Si yo hago muchos errores por el tema de los planos. Que todos los golpes planos menos uno. Los he fallado. Y ahora. No, no, no. Me he movido a la izquierda, tío. Me he movido a la izquierda. No me hagas eso. Me he movido a la izquierda, tío. Me he movido a la izquierda. Me he movido a la izquierda, loco. Bueno. Número de EIS. 6 a 2. Muy bien. Buena. Profunda. Buenísima. ¡No! Vámonos. Menos mal, ¿eh? Le llega a entrar en la red. Y entra y pasa. Desinstalo el juego. Sí. Desinstalo el juego. Que, por cierto. 30 gigas de parche o algo así. No sé. Locura. No veo el parche. El parche era para quitar el logo de Early Access. ¿No? ¿O qué? Porque, madre mía. Eso es para romper el golpe plano. Le aplaudimos. ¿Lo ves? Si es que esto... Esto lo comenté en el anterior vídeo. Y no lo han... No lo han corregido. Es que, de verdad. No sé quién... ¿Quiénes son los beta testers del juego? Y demás. No, 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 no. ¡Corre, corre! Buena, buena. Buena, buenísima. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No, bien jugado, ¿eh? Bien jugado. Increíble cómo hemos llegado con Rafita. Increíble. Vamos a ver este detalle. Espero que nos moleste. Pero, eh... Bastante loco, ¿no? ¿Cómo hemos llegado? Yo creía que no... Que no íbamos a llegar. Un poco más y se cae el pobre. Mira. Bimba. ¡Ay! ¡Ay! Aquí lo tenemos. Y bimba. Además, el contacto es algo que ya han solucionado. Los del tiebreak, que les costó un poquillo. Pero ahora ya siempre colisiona estupendamente la bola en la raqueta. Vale, 40 iguales. Creía que era ventaja del serbio, pero no. No le damos ni un puntito. Menos mal. Vale. Ok, ok. Vamos a ello. Vamos, Rafa, ¿eh? Vamos, Rafa. Se puede remontar. Bien. No me ha hecho la liada. Buena. No me lo creo. No me lo creo. Porque me han dado un logro. Amenaza tenista. Realiza 20 acciones negativas en un partido. Pues vale. Hecho. Habrá lo mismo, pero positivo, ¿no? A ver si ganamos esto y podemos alegrarnos. Pero claro, como hemos fallado más puntos. Menos mal que el juego. Guau. Vamos. Menos mal que el juego me ha ayudado en ese saque, ¿eh? Si no me lo comía. Eso era Ace. Pero me ha ayudado el juego. Para que luego vea lo de lo de script. Que me hace mucha gracia. El juego también tiene ayudas, ¿vale? O sea, no es completamente libre. Vale. Es raro. Vamos. Vamos. Venga. Está feo alegrarse un fallo del rival. Ya sé yo. Ah, vale. Sería que yo estaba ahí en la red bailando, tú. Es muy de eso, ¿no? Venga. Primer partido y no puede ser más emocionante o intenso en cuanto a la puntuación, ¿no? Buena. Buena. Vale. De momento errores no forzados a Tutiplen. Así que perfecto. Además de hecho han sido errores no forzados 100%. Tanto los míos como los suyos. Y Djokovic no está. Bueno. Pasamos de la repe. Es que de verdad, tío. Vamos a hacer un saque cuchara. No se lo espera. Vale. Espérate. Si puedo. Ojo. Me ha entrado. Creo que es porque lo he hecho mal. Ahí a los pies. ¿Vale? Pelota baja. Pues ya sabéis que este juego va como apuntado en línea recta. Que no va tan ovalada en las bolas. Así que se complica. Como hemos igualado tres iguales, pues uno a cero de momento. El tiebreak es, creo que a siete. ¿Vale? Ah, y me gustaría darle a la bola. A ver qué pasa. Pero bueno. Ya tarde. Porque si des la red y tú la tocas, se supone que es red, ¿no? O es punto ya del que saca. No estoy seguro. Creo que es... Se repite el saque. No llego ni de coño. Muy bueno. Muy bueno. Cuando sonríe, Nadal, es raro. Es rarillo, es rarillo. Venga. Uno iguales. A ver si podemos romper un poquito. Bien, el paralelo. Creía que se le quedaba la bola. No me lo creo, no me lo creo. Aplaudimos de nuevo. Refuerzo positivo. Realiza 20 acciones positivas en un partido. Vale, y ahora lo siguiente que es. Lo siguiente que es. Vale, vamos a sacar con kick. Liftadete. Ahí está. Buen saque. Vamos. Vamos. Vamos a sacar cortado ahora. ¿Lo veis? No ha habido sonido en este saque. No ha habido sonido. Cuidado, segundo saque. Bueno, voy a recoger la pelota. Va raro el saque. Va raro el saque. Ahora. Vamos. Bien. Me ha entrado. Profunda. Angoladísima. Y bueno, pues vamos a tener el paralelo ahora. Y vamos a tener el paralelo ahora. Vámonos. Bien, bien, bien. Tres tos. Seguimos en cabeza. Manteniendo los saques. Vamos a ver qué pasa aquí. Buah, chaval. El partido más igualado, ¿eh? Sin duda. Vale. Vale. No es que me haya movido hacia la izquierda. Pero sí es verdad que le da para adelante un poco, ¿no? Entonces, ok. Ha sacado muy bien. No me voy a quejar. No sé a cuánta velocidad. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no, ¿eh? Dos ace, no, colega. Dos ace, no. Que me empiezan para anoyar. Vale. Hemos llegado al menos. Vale. Si puedes realizar un golpe y no elevarlo tanto y pausarlo, mejor, ¿eh? Bien. Bien. No la canta afuera. Sacamos puñito en silencio. Me ha aparecido fuera. Un poquito. ¿Vale? Quería que se me iba. La verdad. Pero es. Tenemos la cámara de repetición que podemos observarlo. Estamos sacando en el lado del DIUS. Y como veis, la pelota entró. ¿Entró o no entró? Vale. Espérate que es más profunda. ¡Epa! Entró en la línea, ¿no? Entró en la línea, amigos. Entró en la línea. Sí, señor. Mira, de hecho. Toma marca. ¿Eh? Mira qué guapo. Hemos hundido la cinta. Venga. Es el momento. Vamos. Bien, bien, bien. No ha caído dentro. Dentro nuestra. Bien. Venga, seguimos. Dos puntos de partido. Es a siete. Es un tiebreak a secas. Vamos, ¿eh? Vámonos. Buena. Y se le queda en la red. Qué desgraciado. Vale, pues. Hasta aquí el partido. Espero que os haya gustado. A mí no. La verdad. Soy sincero. Me esperaba, no sé. Un poquito de corrección. Me ha defraudado bastante el moderado de Nadal. Vamos, bastante tampoco. Pero me ha defraudado un poquito. Porque lo veo igual que el Tennis World Tour 2. Federer también lo he visto. Y también me ha defraudado. Porque es crítico. Así que cuando sonría creo que me va a dar miedo. Y por otra parte. No han corregido nada. Por lo que veo. De las animaciones estas. Tracanar o perder un partido. De que aplaudes al rival cuando ha fallado un punto. Así sin sentido. Alguna otra cosa también. El tema del saque un poquito. Pero sobre todo el tema del plano. Parece que han corregido algo del plano. Pero lo han hecho muchísimo más difícil. Y creo, creo, para mí que es una mala decisión. Todavía tengo que experimentarlo un poquito más. Y entenderlo a lo mejor. Como es el tipo este de plano. Pero así a priori. En estos 28 minutillos. No me ha dejado buenas sensaciones para nada. En fin. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios. Que queréis que juegue. Modo carrera. El torneo este de Novak Djokovic. De Ace. Tournament. O como se llame. Queréis directito. Mañana lo podréis tener. Pero quiero ver apoyo en el vídeo. Quiero ver likes y suscripciones. Todo depende de eso. Prácticamente. Y ya visteis que si los vídeos tienen apoyo. Yo sigo subiendo contenido. Es así. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.